Y bueno, para nosotros fue una sorpresa ahora de tantos años, cinco años ya pidiendo del GAS y bueno, y ahora que instalen al comedor de los jubilados, es lo mejor, que ya nos queda poco ya para nosotros. Una ayuda enorme y facilidad también para cada uno del personal. Exactamente, y dejar ya de los jubilados, pobrecita trae leña, todos los días trae leña y ahora es una alegría para nosotros. Bueno, facilita mucho, como dice, la alegría de tener ya el servicio, de los tiempos que se ha esperado y felicitaciones más que nada para el centro. Sí, muchas gracias por venir y por ver las obras, que es un sueño cumplido para los jubilados. Coméntenos un poquito cómo está viendo esta inauguración, esta obra que se está iniciando aquí. Bueno, muy buenas tardes, algo impresionante a lo cual la gente no creía, bueno, ahora se está haciendo hecho la realidad. Bueno, agradecer al municipio en general la gestión de los hermanos Leavi, que se concretó algo que venía como estancado, digamos. Bueno, entró ahora en el centro jubilado, va a empezar a ingresar casa por casa un poco más adelante en esta parcela 20. Va a completar la parcela 20 entonces completamente con el servicio de gas. Exactamente, es así. Despacio vamos. Bueno, agradecer todo y bueno, una cosita más, que pasé una vez, decía, no hay comida para los abuelos por tema de no había leña. Bueno, esta es una realidad más, algo más que nos gusta, algo más que ya no van a estar en medio de las lluvias trayendo, porque es feo, van a las calles. Bueno, sé que dentro de poco también van a estar en un cordón cuneta. Eso está previsto de la parte del hermano Leavi. Son obras diferentes a futuro que se vienen, que ya están propuestas. Exactamente. Bueno, así como yo, como presidente de la comunidad, como aquí encargada de la parcela 20, que es la chica Chavarría, le estamos dando machete a cada nada a la gente de Leavi. Bien, muchísimas gracias y felicidades por la nueva adquisición que hemos visto en la cocina con termotanque y cocina industrial. Sí, 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 sí. Hermoso va a quedar este centro jubilado.